Señoras y señores, viene de los Estados Unidos un excepción, producción, ¡John Ramos! ¡Pervilísimo súper drunk! ¡Me acercó! ¡Puerto, vamos! ¡Me acercaste, señora Ramos! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja la sensación! ¡Ataca lo que le viene! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡Para a ti, no estamos! ¡No! John Lucas, la tienes adentro, John Lucas. Moriste de envidia en tu mansión en Beverly Hills. Este no es caliente Voy a acabar con los gays en el cárcel Esta es mi guerra Esta es mi guerra A los gays los odio Más que a los malditos vietnamitas Más que a los vietnamitas Los gays quieren dominar el mundo Pero acá está John Rambos para impedirlo El ejército no se va a llenar de maracas Como este programa Este programa no está lleno de maracas Cada uno, dos Julia ¿Querés un poco de acción? Te espero en el camarín Preparate para la guerra ¡Chao! ¡Manga de mi gangue! ¡Manga de mi gangue!